Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy nos encontramos en una estación que no habíamos visitado en los capítulos anteriores de Bogotá TMBus y es la estación Suba, amigos míos, aquí estamos en la estación Suba donde hay comidilla, que rico y por supuesto es una estación tan grande que miren esas pantallotas o como es la cosa vea pues estas pantallas no recuerdo haberlas visto uy miren, mirenme, soy trabajador trabajo muy duro, como un esclavo ay ya se me olvidó todo, bueno páguenme dinero un excelente empleado Smithers, una sonrisa en los labios y una canción en el corazón haciéndalo trabajo muy duro, como un esclavo soy un controlador de aquí de las, de las que, de las, de los buses, mire, aquí yo puedo ver todo, controlo todo, lo miro todo eh, bueno pero y que, esto, esto es porque, esto, esto de verdad, esta es la estación Suba o como es la cosa pero está muy interesante, ¿no? dice centro equipo centro, o sea desde aquí de verdad es como una estación de control o como es la cosa por aquí Mati creo que me está hablando estoy en el portal Suba porque quiero desde hoy aquí manejar aquí ¿qué vamos a hacer aquí en el portal Suba? a ver si Mati se nos une que nos estaba saludando desde otro jueguito también a ver, a ver bueno, aquí está el mapa pronto, pronto esperamos ¿qué más actualizaciones? ¿qué más actualizaciones? nos trae de sorpresa el señor Deptatán pagar el pasaje es lo correcto amigos míos, bueno ¡oh! ¡uy! Mati Mati es el Dr. Octopus que me, vamos a ver qué, qué, qué me muestra Mati y este, ¿quién es? ese Steven Pa es como un perro ¿qué es esto? un, un perro, no, no es un perro es como un señor narizón pero re barbudo ah, tiene camiseta de Santa Fe, no me va a fijar pues sígueme en un bus ah, listo, listo, listo o sea, que lo siga en un bus que yo consiga, listo ¡ay! ¿se tiene moto? ¿cómo hacer para tener moto? también quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole ser taxista no es tan sexy como cree bueno, vamos a seguirlo a ver dice que vamos a ir a dónde bueno, yo no sé voy a, voy a escoger acá un bus cualquiera cualquiera y lo seguimos, a ver a ver, a ver ¿en serio él puede usar moto? ¿cómo pueden hacer eso? ¿eso se puede sacar? ¿yo puedo sacar motos? ¿cómo él hace? o sea, yo ¿cómo él hace para tener una moto? wow, esto se siente muy chévere como si andábamos en patrulla ¡ay, Dolo! miren, se murió ¡Dios mío! que lo atropello lo siento lo siento, Mati lo siento, Mati si me estás viendo de verdad lo siento casi lo atropello a ver pero Mati usted está muy lento a ver este juego es el el número uno más bueno de Bogotá bueno eso no se lo niego las experiencias que he tenido en Bogotá TMBus han sido geniales o sea aquí manejando otras milenios han pasado aventuras muy interesantes pues madre me pasé, ¿cierto? aquí era donde yo debía parar, ¿cierto? oh creo que aquí era donde yo iba a parar ya no paré bueno, sigamos a Mati espérame, Mati voy creo que me pasé esa parada y creo que era la más importante ¿no? porque era la primera después de bueno, sigamos sigamos a Mati porque por estar pendiente Mati me salté la parada no, y aparte Mati me escribe dime dime porque no puedo escribir y manejar a la vez ¿cómo hacen algunos de ustedes para manejar y escribir a la vez? alguien sale ah no no me está escribiendo Mati es otra persona a ver Mati motorratón ¿cómo es que le haces? ¿por dónde voy? por acá, ¿cierto? ok como que me está escribiendo y se quedó escribiendo bueno, sigámosle a ver si Mati nos alcanza Mati DJ va Mati Mati a ver ¿cómo que es que para uno así? con P, ¿no? ¿qué pasó Mati? se quedó por allá allá viene su moto en el video en el video que hice Ricardo original el túnel será en la última actualización oh Mati uy, sí Mati tan chévere que le suena a la moto o sea que una de las cosas que tiene planteadas de Tatan es que en alguna actualización este el túnel completo de Ricardo oh, es este jajaja 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 no ¿cómo me empuja el carro? ¿eso se puede? ¿kunamotico me puede empujar el carro? eso sí está bien loco no sabía que una moto tenía la fuerza para mover un carro ¿pero eso es algún modo o algo? alguien que me explique bueno, en la vía en la vía real no vayan a hacer eso de meter la moto en un uy ojo, ojo Mati jajaja no, no, no que me voltee el carro Mati si no, no puedo hacer la bendita ruta este Mati está bien loco Mati está muy atravesado a ver oiga, yo sí voy por donde debe ser porque por seguir a Mati la verdad es que desconozco si estoy yendo por la ruta que es dice que es hospital y no me he fijado realmente jajaja me dice Mati que si hacemos una carrera no si la hago lo primero que voy a hacer es caer es a ver dale vamos a hacer carrera con Mati pero cuánta es la velocidad que pueden llegar estos carros alguna vez Tatán me explicó que la velocidad a la que pueden llegar estos carros es más de la que en verdad pueden llegar al parecer en el mundo real o por lo menos la permitida uy ese Mati o sea la velocidad del bus de Mati del bus de Mati de la moto de Mati es más que la del Transmilenio ah no 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 quiero esto no 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 espere no suba hacia el bus suba hacia el bus pero como ahora lo giro dos mil años más tarde a ver que que hará el Mati a ver que es lo que planteará el Mati vamos a ver que abre las puertas listo a ver que hará quiero ver que intenta hacer el Mati vamos a ver que truco se sabe está está andando en las ruedas yo no estoy girando nada ah ya entendí lo que él quería que yo abriera las puertas para moverme para que las mismas puertas me impulsaran hacia arriba y se pudiera abrir el bus no ah mire puso puso conos wow tú sabías que los 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 que toman el rol de agente de tránsito pueden hacer esas cosas está genial ah señor agente discúlpeme por aquí por aquí está el Mati oiga el Mati se cambió de de traje ya solo se dejó tatuajes y la cabecita la la camiseta de Santa Fe ok ok estamos en la estación hospital ahora si pongámonos un trajecito elegante de conductor como deben ser las cosas ah donde hice una de las primeras rutas si claro si me acuerdo a ver Mati hagamos esta o esta a ver esta es más corta esta está como mejor no me tiras voy a hacer la de portal suba c c que c 17 a ver ahora me dejas salir Mati porque es que ahora estás atravesadito amigo entonces cerremos esto porque Mati es el que me va a llevar dos mil años más tarde creo que Mati se quedó ahí ahora yo tengo que hacer mi rutica porque si no la hago no me puedo ir a dormir entonces vamos a vamos a agarrar aquí uno que nos lleve algo central no sé bueno el portal norte también sería buena opción ¿no? pero no me gustaría más el portal suba así que vámonos para el portal suba no y aparte Mati dejó todo atravesado el carro no Mati eso no se hace Mati no atravieses el carro bueno Mati cuando ya vuelvas te estaré esperando en alguna ruta bueno a ver bueno a ver cuál es la ruta que tenemos que tomar dice que las H ¿no? entonces primero esta no debemos agarrar esta ¿no? siento más fluidos los carros no sé será que eso es parte de la actualización bueno pues no digo que la esto pero sí o sea de la última lo siento con más fluidos bueno vamos a parar vamos a parar próximas paradas y la 39 me salió una desparada realizada destino portal suba hospital ya próximas paradas avenida 39 y 57 bueno listo hagámosle hagámosle señores uy acá ha estado difícil hacer esta curvita pero hagámosle ajá no me voy a estrellar a ver avenida 39 es la siguiente vámonos 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 dele turbo alguna vez esto de tatán me explicó algo interesante el juego y me dijo que en verdad en el juego a pesar de las velocidades que manejan estos carros uno llega más perdón las rutas deberían ser más lentas según lo que él me explicaba de de que aquí en el juego uno puede ir a una velocidad mucho o sea más superior y eso facilita que uno haga las rutas un poquito más rápidas pero que en verdad uno las puede o sea en el mundo real estas rutas tardarían más en hacerse es lo que él me explicó entonces es muy interesante saber eso ¿no amiguitos? bueno aquí ¿qué? ¿sigo derecho? yo no vi ninguna letra entonces sí seguimos derecho ¿no? oiga Mati me dejó de verdad votado o sea Mati Mati no te voy a perdonar me dejaste votado me quedé solo aquí esperando como por 30 minutos y no me gusta trasnochear amigo Mati tú estás en vacaciones pero yo no yo no lo estoy bueno a ver oiga hoy me siento como más fluido como dejando con más tranquilidad a ver a ver y ahora sí señores venga pero cuál es la avenida 39 falta o qué espere bajémosle la velocidad aquí a ver BCDK what ninguna de estas letras coincide con la mía o sí o sea yo iba avenida 39 Dios mío ¿qué hice? a ver oiga el mapa como que ahora lo veo más peque ah no no voy bien voy bien al parecer la avenida 39 es muy adelante entonces todavía nos falta harto este sí es como un consejo un mensaje para para mi amigo Deptatán Deptatán si puedes si es posible a futuro en una futura actualización esto no sé qué posibilidad hay de que el mapa se vea más grande es que me toca acercarme mucho a la pantalla para mirarlo o sea yo sé que los chicos que ya son expertos en esto no necesitan ni mapa pueden guiarse fácil las letras yo sé que son una gran guía este 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 recorrido también pero a mí me gusta ver el mapito a mí me gusta ver el mapa y entonces yo me siento como perdido como perdido cuando no estoy viendo el mapa o como que será que sí voy bien como que será que no es como que me me asusto pero bueno ahí vamos ahí vamos estamos haciendo bien la ruta porque yo sé que la ruta la avenida avenida 39 más adelante y creo que incluso ya llegamos vagón 4 decía ahí o sea este ¿cierto? venga ya estoy dos metros ¿por qué no? ah ya ahí está listo ok yo de verdad no miré si había alguien ahí esperándome uff ¿esto qué es? esto yo no lo había visto ¿qué es esto de acá? jump muy bueno muy bueno no esta zona sí la recuerdo haber pasado incluso creo que con Tatán alguna vez la recorrimos creo que en el capítulo donde yo lo yo lo entrevisté bueno estaba en verde en verdad ¿qué hice ahí? solo para atrás esta parte si no la recuerdo uff esto para mí si es nuevísimo esta zona oye pero esto es como unos patios que es esta zona tan bonita de por sí miren todo esto esto yo no lo había visto esto si es nuevo para mí o noche no si esto es súper nuevísimo pero miren allá hay una estación ese no es el portal 80 yo por dónde voy no 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 por dónde me fui si esto es el portal 80 caray yo por dónde voy no amigo yo nunca había ido por acá esto está muy raro por dónde estoy yendo esto está muy extraño o sea yo no sé por dónde estoy yendo pero esto no es esto no es normal no 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 otra vez no ay por fin lo puedo recuperar pero me quitaron la me quitaron la me quitaron la la ruta o sea desapareció miren ya no tengo cómo saber para dónde voy ni nada si voy bien pues bueno amigos me voy a parar aquí se estrelló mi mi bus con el con el con el 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 árbol pero bueno pues como pueden ver efectivamente esto esto es el portal 80 porque si yo iba al portal suba resulte en el en el portal 80 que alguien me explique qué hice para aparecer aquí yo no voy a haber aparecido acá pero pues bueno entonces amigos aquí desde el portal 80 me despido y muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y ayúdenme a explicar qué pasó qué pasó qué no vi en qué minuto yo me perdí en qué minuto yo no estaba viendo lo que tenía que ver por andar en otra cosa y básicamente pues no 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 o sea resulte en otro portal que no era el que tenía que llegar por favor señor de la gerencia no me despida no soy mal conductor pues bueno amigos me despido aquí desde el portal 80 no olviden darle like comentar suscribirse saludos a Mati que me acompañó en la primera parte de este video y desapareció de pronto le tocaba irse a dormir pero bueno Mati hay que dormir hay que descansar y yo voy a hacer lo mismo muchas gracias amigos no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye no olviden y nos vemos en la próxima